Ok, seguimos analizando el Petit Boot Ya habíamos visto anteriormente que seleccionando cualquiera de los dos iconos podríamos ver con cual imagen arrancar nuestro sistema, pero adicionalmente una de las características que tiene Petit Boot, que no tiene por ejemplo Kabut, es que existe una opción a ver si puedo enfocar correctamente acá, no agarra foco Bueno, básicamente presionando el botón de suprimir o delete, podemos arrancar nuestro Play 3 en el XMB en el menú con que él normalmente arrancaría Ok, allí vemos como arranca la Play Perfecto Listo